Hola que tal amigos saludos bienvenidos Junior Muñiz con ustedes estas son tus noticias hoy vamos inmediatamente con las informaciones en esta noche una tragedia otra tragedia que involucra a un menor de edad un niño de un año es golpeado por un automóvil por un carro que sacaban de una marquesina en el montañoso y tranquilo municipio de jayuya vamos con la información este niño de un año resultó con laceraciones en una extremidad y la cabeza luego de que la conductora de un auto que no se percató de que el niño estaba en la parte posterior del auto y lo impactó el incidente ocurrió en la mañana de hoy miércoles en la marquesina de una vivienda en la pr 144 esto es el barrio arenas barrio las arenas de jayuya la conductora fue identificada como la señora noemí morales cruz de 62 años quien manejaba en reversa en la marquesina de una residencia y no se percató que la parte de atrás la parte posterior se encontraba este menor informó la policía el infante resultó como les dije con laceraciones en la pierna izquierda y cabeza orales cruz manejaba un kia sport el pequeño fue atendido por el médico quiñones del centro de diagnóstico y tratamiento de jayuya quien lo refirió en condición estable al hospital a un hospital a un centro hospitalario en la ciudad señorial de ponce el agente miguel rodríguez escrito al precinto de jayuya se hizo cargo de la investigación señoras y señores muy trágico siguen ocurriendo este tipo de tragedia que involucra a menores de edad lamentablemente esta situación no se detiene hay que tener mucho cuidado con los niños son impredecibles en ocasiones casi siempre son impredecibles y son impredecibles los de aquí los de cualquier niño en cualquier parte del mundo niños niños son como siempre digo en otras informaciones la entidad canadiense norteamericana luma energy encargada de la distribución de la energía eléctrica aquí en puerto rico anuncia un plan a 12 meses un año para mejorar el sistema eléctrico un año dan de plazo para que el sistema quede como dicen allí robusto en puerto rico la privatizadora luma en el diálogo y un plan de 12 meses con una serie de proyectos que deberán contribuir a mejorar el sistema y de esa forma el servicio de distribución de energía eléctrica de los 1.5 millones de clientes que tiene esa entidad privada el plan según explicaron se enfoca en nuevas herramientas para los clientes y la comunicación me parece que es muy importante aquí ha faltado la comunicación en todo este tiempo también se sumará a tener un sistema eléctrico más confiable resiliente enfocado en el cliente y más limpio para los clientes despeje de vegetación modernización de subestaciones automatización de la red reemplazo de postes modernización de controles y de contadores todo esto estas iniciativas diseñadas para construir un mejor futuro energético representan miles de millones de dólares en inversiones en el sistema eléctrico de puerto rico y se enfocan en aumentar la confiabilidad además buscan ofrecer nuevas formas de mantener informados y servirle a los clientes en cada municipio así lo dijo juan saca principal oficial ejecutivo de luma en allí hay mucho trabajo que hacer hay mucho mucho trabajo que hacer desganche cambio de postes cambio de sus estaciones y hay que mejorar la comunicación definitivamente es algo muy real hay que mejorar la comunicación de la compañía con su cliente definitivamente es algo que hay que mejorar desde ya desde siempre ha habido esta necesidad señoras y señores nos parece muy buena noticia vamos con la próxima familiares y amigos convocan a una vigilia en honor a la jovencita víctima del accidente vehicular en vega baja la niñita la jovencita lara gonzález que salió expulsada mientras viajaba con su amigo o con su amigo entre comillas porque el amigo la dejó y se fue la joven que falleció en la madrugada del pasado viernes 8 de septiembre en un accidente vehicular estarán celebrando esta vigilia en memoria de la mujer de 21 años este viernes 15 de septiembre allí misma en vega baja estamos trabajando en una vigilia de la mano de la mamá de lara informó blanca quintero alegada o allegada de la familia de gonzález ortiz la vigilia fue anunciada mediante una publicación en la red social facebook donde se informó que se llevará a cabo frente a la urbanización villas de la playa de vega baja desde las 7 de la noche la publicación resalta que macharán que marcharán más bien hasta el lugar del accidente bajo la escolta de agentes de la policía municipal de vega baja viernes a las 7 de la noche frente a villas de la playa en vega baja una vigilia en honor póstumo a la jovencita fallecida en aquel fatídico accidente la semana pasada lamentable esta situación señoras y señores estamos perdiendo mucha gente en las carreteras hay mucho accidente de tránsito hay mucha muerte trágica mucho joven se nos está yendo se nos está yendo gente de todas las edades pero nuestros jóvenes se nos están matando en las carreteras lamentablemente por otro lado sigue dando que hacer pero ya se aleja del caribe sin hacer daño a nadie posiblemente llegue al atlántico que da la costa de el país canadiense de canadá pero la costa queda para el atlántico el huracán lee comenzó a virar hoy para alejarse del norte del caribe iba rumbo a inglaterra a nueva inglaterra como se conoce esa área de massachusetts y hacia la costa canadiense del atlántico provocando enormes olas a su paso por el lugar señoras y señores está que no quiere irse se ha negado a desaparecer lee la tormenta que todavía es categoría 2 y encontraba se encontraba unos 675 kilómetros al sur suroeste de la isla de bermuda o las islas de bermuda tenía vientos de hasta 175 kilómetros unas 110 millas por hora y se desplazaba hacia el norte noroeste a unas 15 a unas 9 millas por hora que son 15 kilómetros por hora se esperaba que lee pasara justo al oeste de bermudas lo que provocó un aviso de tormenta tropical para las islas los meteorólogos advirtieron que habrá vientos y aguaceros en el arquipiélago a partir de hoy por la tarde hasta el jueves por la mañana para esa zona lee se niega a morir señoras y señores el panel sobre fiscal especial independiente sacó votó le canceló el contrato a un fiscal asignado al caso de raúl maldonado se trata del licenciado miguel colón que habría sido destituido por hacer muecas en sala es una falla ética grave para un fiscal para un abogado el panel sobre fiscal especial independiente votó al fiscal miguel colón quien estaba asignado al caso de raúl maldonado ex secretario del departamento de hacienda en este el ente informó que tuvo una reunión durante la mañana de hoy miércoles en la que decidieron concluir la relación contractual que mantiene el licenciado miguel colón con el panel de fiscales independientes fuera el abogado de uno de los abogados uno de los fiscales del panel independiente de fiscales por otro lado regresa a la cámara el ex sargento se acuerdan de miguel arbelo cuilan este es el sargento que tuvo problemas con su esposa y una amante una chica que tenía una novia que tenía en la legislatura miguel arbelo cuilan el ex sargento de armas de la cámara separado de sus funciones a finales de mayo cuando trascendiera una disputa entre él y su pareja y una alegada amante de este ha regresado a la nómina de la cámara del cuerpo legislativo con un contratito 11 meses 88 mil dólares definitivamente el dinero se gasta como como es en la cámara de representantes en la legislatura en el gobierno el acuerdo para desempeñarse como consultor de la oficina de asesores del presidente fue firmado el primero de agosto entre el líder cameral rafael tatito hernández y arbelo cuilan trascendió que arbelo cuilan registró un comité de campaña a su favor para aspirar a la cámara por el distrito 11 y ese distrito es el que representa tatito hernández ahora tatito hernández va a aspirar en primaria va a retar al alcalde de dorado para la alcaldía entonces ya me parece que ya está todo planchado tú ocupas la candidatura al distrito 11 yo me voy para la alcaldía de dorado a pelear allá con el alcalde de dorado en una primaria primero de la que posiblemente no salga triunfante así las cosas señoras y señores las situaciones la política el dinero el gasto de dinero el despilfarro de dinero en nuestro país lamentablemente es algo de todos los días agradeciendo como siempre el que estén con nosotros gracias a nuestros patrocinadores sigan en todas las redes sociales bajo el lema lo dijo jr lo dijo jr en facebook instagram lo que era twitter que habrá x nos puede seguir siga en nuestro canal de youtube de let y link y línea la campanita para que tenga nuestras actualizaciones de nuestro contenido gracias a nuestros queridísimos patrocinadores de oro